¿Qué es el Senado de la República? ¿Qué es el Senado de la República? Señalamos con mucha puntualidad que era necesario hacer un diagnóstico de la situación del sistema educativo nacional para revisar cómo o en qué condiciones se encontraban las escuelas, en qué condiciones se encontraban los educandos, en qué condiciones se encontraban los maestros, si la currícula correspondía al educando que estaba saliendo del sistema educativo nacional, entre otras cuestiones. En 1959, el maestro Jaime Torres Bodet plantea un perfil del ciudadano que debería de egresar del sexenio 58-64. ¿Y qué dijo Jaime Torres Bodet en ese entonces? Dijo, lo llamó el ciudadano del porvenir. El ciudadano del porvenir, dice don Jaime Torres Bodet, habrá de corresponder a un tipo leal, honrado, limpio, enérgico y laborioso, que quiera su patria entrañablemente sin necesitar engañarse para quererla sobre los males y las flaquezas que aún la agobian y que sea digno de comprender esas flaquezas y aquellos males, no para exagerarlos con la ironía y el pesimismo, sino para corregirlos con el trabajo, con el sacrificio, con la virtud. Un tipo de ciudadano verás en todo, verás con sus semejantes y verás consigo mismo, fiel a su palabra, superior a las mezquindades del servilismo gregario y la adulación, que no se cruce de brazos ante las dificultades, esperando que lo salven de ellas tardíamente, un golpe de suerte, un medro ilegítimo, una astucia vil, un ser que no abdique de sus derechos por timidez o por negligencia, pero que no los ejerza abusivamente y que sobre todo jamás olvide que la garantía interna de sus derechos radica en el cumplimiento de los deberes, en fin, un tipo de ciudadano capaz de juzgar de las cosas y de los hombres con independencia y con rectitud, porque sea capaz de juzgarse a sí propio antes que a los otros y que sepa que por encima de la libertad que se obtiene como un legado, el destino de los pueblos coloca siempre la libertad superior, la que se merece. Por eso se fortalecieron materias como el civismo, secretario, porque se necesitaba y se tenía claridad en cuanto al perfil del ciudadano. Bueno, a mí sinceramente me preocupa cuando se plantea que la escuela no es capaz de resolver el problema de la violencia. ¿Y sabe por qué me preocupa? Porque si la escuela no es capaz de corregir el entorno donde se instala, entonces la escuela no está cumpliendo con su función social. Entonces quiere decir que el sistema educativo está fracasando, porque no puede corregir la conducta de los estudiantes que se están educando en las escuelas de México. Habría que revisar cómo está la formación cívica y ética, cómo se llama ahora, ya no se llama civismo. Habría que revisar si la currícula del sistema educativo actual está atendiendo a profundidad este tipo de situaciones. Los padres con emoción mandan a sus hijos a la escuela porque tienen la seguridad de que las deficiencias que traen de la casa, los que tienen familia y los que están con familias desintegradas, se le corrijan en esa institución llamada Escuela Ciudadano Secretario. Ese es el sueño de los padres de familia de este país. Nosotros seguiremos sosteniendo que la reforma educativa tuvo faltantes elementales para lograr la calidad de la educación, así como la definimos en el artículo tercero constitucional. Es cierto, un elemento central para la calidad de la educación es la profesionalización de los docentes. Ahí no está el disenso. El disenso está en que no se quisieron tratar temas como el tema de la alimentación de los estudiantes. La Cepal dice que este país tiene 10 millones de infantes en pobreza alimentaria. Es decir, 10 millones de niños que comen cuando mucho una vez al día. Imposible, imposible ciudadano secretario que aspiremos a tener educación de calidad con niños que no comen. En Brasil, en el periodo del ciudadano presidente Lula da Silva, del año 2003 al año 2010, logró que 46 millones de niños brasileños comieran dos veces al día financiados por el Estado. Cuando revisamos en el tema de las escuelas de tiempo completo, la aspiración del gobierno de México, entonces decimos que es una aspiración muy pequeña para el tamaño del problema. 40 mil escuelas se pretenden cubrir con el tiempo completo durante el sexenio del ciudadano presidente Enrique Peña Nieto. Estamos hablando que en el 2014 se tienen atendidos 2 millones 143 mil 811 de un universo de más de 26 millones de niños. Entonces nosotros seguiremos sosteniendo también que amistad que no se refleja en el presupuesto, entonces esa no es amistad. Ciudadanos secretarios. La infraestructura. Yo le decía a mi compañera Claudia que pintó de manera descarnada, y qué bueno que lo hice así, la situación que están viviendo las escuelas del país en materia de infraestructura. Para poder corregir, primero tenemos que entender cómo está la situación y luego trazar un plan a corto, mediano y largo plazo para corregir este tipo de situaciones. Un tema que tampoco se quiso tratar y se le sigue dando la vuelta es el tema de la gratuidad de la educación. Los legisladores morelenses en el año 2010 tomamos una decisión en Morelos. Hicimos una ley que se llama Ley para Erradicar las Cuotas Escolares, en el entendido de que si era educación pública, fuera el Estado el que sufragara el costo del mantenimiento y el costo del material didáctico para los profesores. Tres salarios mínimos por infante le metimos al presupuesto del gobierno del Estado. 63 millones aproximadamente por año. Tres salarios mínimos vigentes. Yo creo que esa debe ser la ruta. Por supuesto que las cuotas voluntarias dicen no se deben evitar. El tema es cómo vamos a evitar que esas cuotas no se conviertan en medio de presión para la entrega de los documentos o para la inscripción de los niños. Ese es el asunto, secretario. Yo no veo posibilidades sobre todo porque el país es enorme y la fiscalización para que eso no se dé, no llegue a todas las escuelas. Además de otros vicios que hay en ese sentido de complicidades para tapar quien está violentando la gratuidad de la educación. Yo quiero preguntarle de manera concreta en el asunto de la escuela de tiempo completo lo siguiente. Nosotros en la reforma hacendaria hablamos de las transferencias múltiples y dijimos que el 54% de las transferencias múltiples sería para infraestructura educativa y que el 46% sería para desayunos escolares calientes. Entonces yo le quiero preguntar cuáles son los parámetros que se tomaron en cuenta o que se toman en cuenta para su aplicación, quién aplica estos recursos y qué escuelas han sido beneficiadas. Un tema que tiene crispado al país, secretario, el tema de las normales. Para los mal pensados, para los mal pensados, siguen sosteniendo que las escuelas normales son nido de revolucionarios. Qué bueno que sean nidos de eso. No tenemos que avergonzarnos de que en la normal de Ayotzinapa hayan surgido gentes que querían un país diferente al que tenemos, como el maestro Genaro Vázquez Rojas o el maestro Lucio Cabañas Barrientos. ¿Sabe qué querían esas personas? Que México no tuviera gente que se muriera por enfermedades curables. Que México no tuviera tantos hambrientos como tiene. Que México hubiese, fuese un país con equidad en donde el pueblo recuperara la alegría y alcanzara la felicidad a la que tiene derecho. Esas eran las aspiraciones de esos dos hombres surgidos de una normal rural y venidos en donde está lo más profundo del sufrimiento humano. En las comunidades más pobres de Guerrero. Siguen sosteniendo eso. ¿Cuál es el origen de las protestas? Digo, estamos hablando, por eso planteé lo de Maquiavelo al inicio. Digo, estamos tratando, o estamos hablando con la verdad, cuando menos es nuestra verdad. ¿Cuál es el origen de las protestas? No sé si usted últimamente se ha parado en algunas de las normales del país, pero todas tienen una constante. La de Matumaxán Chiapas, la de Amilcingo en Morelos, la de Ayotzinapa en Guerrero. Pero todas tienen una constante, unas condiciones infames en las que los alumnos llevan a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya se dijo aquí, la infraestructura arcaica, los equipos donde los muchachos se preparan, arcaicos, la alimentación deficiente. Imagínese, secretario, 50 pesos diarios, 16 pesos por comida. Pues claro que cualquiera protesta si las condiciones están así. Es importante que revisáramos ese tipo de situaciones. Sinceramente, lo que pasó en Iguala, el 26 de septiembre, nos tiene que llamar la atención a todos. Este Senado, su sesión de ayer fue la discusión de este tema. Emitimos algunas recomendaciones, pero hoy está aquí el responsable de la educación pública del país y no permitamos, secretario, que estos mártires sean inútiles. Que los mártires de Iguala sirvan para que el normalismo resurja a partir de una tensión concreta y contundente del Estado mexicano. Requerimos maestros normalistas, aunque generen mentes revolucionarias. Qué bueno, qué bueno que no se conforme un muchacho con las condiciones de vida que tiene y las condiciones de vida que tiene su patria. Ciudadano por venir, también por eso lo planteamos, porque debemos aspirar a que los normales sean motor de cambio. Pregunta concreta, secretario, pregunta concreta. ¿Qué acciones concretas está haciendo el ciudadano o secretario de Educación Pública del país para resolver el terrible drama en que viven la mayoría de las normales que todavía existen en México? Y digo que todavía, y yo espero que usted no sea promotor de la desaparición de las normales, voy a concluir. Y digo que todavía porque yo no, yo espero que el secretario de Educación Pública, don Emilio Chaufet, sea promotor del normalismo. No piense como pensaba el Bester Gordillo, que había que desaparecer las normales por todos esos calificativos que le colocaban a los alumnos. Entonces, ¿qué acciones concretas se están haciendo para rescatar al normalismo mexicano? Y en el caso concreto de Ayotzinapa, si existe algún plan de emergencia para recuperar la normalidad en esa escuela. Y nos gustaría que nos lo explicara. Y ya por último, por último, preguntarle desde su visión si considera que los movimientos estudiantiles, como los que quizás han mencionado y que estamos viviendo ahora del Politécnico Nacional, las consecuencias, la solidaridad que está surgiendo en torno a Ayotzinapa, pudieran generar alguna desestabilización y poner en riesgo la gobernabilidad del país. Por las respuestas que le dé al pueblo de México, muchas gracias, secretario. Gracias, señor senador. Senador, les recordamos a todos que hemos ya concluido la etapa de posicionamiento si estamos solamente en la etapa de las preguntas precisas. Tiene la palabra el señor secretario de Educación. Muchas gracias. Senador, voy a recurrir a la misma máxima que usted nos leyó de Maquiavelo. Voy a hablar con la verdad, aunque parezca que lastimo. Existe un diagnóstico del Sistema Educativo Nacional. Hay que leerlo. Está en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero también quienes son maestros que han trabajado largos años en el aula saben que la educación es dinámica, intensamente dinámica, y que los datos de un mes a otro cambien. Cambia el número de maestros, cambia el número de escuelas, cambia el número de beneficiarios, de tal suerte que un diagnóstico estático que podamos tener siempre a la mano, pues es imposible contar con él. Segundo, yo no dije que la escuela no pueda resolver el tema de la violencia. Lo que dije es algo totalmente distinto. Que por sí misma la escuela no resuelve el tema de la violencia. Y lo sigo sosteniendo, porque en países que tienen alto grado de escolarización hay violencia. Y de acuerdo con su tesis estaría muerta, dado que cada escuela por sí misma resuelve el tema. Ese es un pensamiento prometedor, pero no real. La escuela educa, incide en la formación de conductas, corresponsabiliza, pero no resuelve el contexto social completo en torno al cual se desarrolla. Hay una interacción entre escuela y sociedad. La sociedad influye en la escuela y la escuela influye en la sociedad. De tal suerte que hacer una aseveración como la de que por sí sola la escuela abate la violencia, en mi opinión entra en otro terreno que no es objetivo. El civismo se está recuperando. El nombre de formación cívica y ética es lo de menos. Estamos haciendo, este año se pusieron en distribución los nuevos libros de quinto y sexto año de primaria de esta materia en todo el país y los tendremos el año que entra. Recuerdo la Ley de Instrucción Pública de Benito Juárez para el Distrito Federal de 1861. Cuatro son las materias básicas de la educación primaria. La gramática que enseña a comunicarnos, la matemática que enseña a pensar lógicamente, las ciencias naturales que enseñan la observación y la experimentación y la historia y el civismo que enseñan la sociabilización y los valores del ciudadano frente a la nación. Yo creo que si recuperáramos todas esas tesis que algún día fueron paradigmáticas en el subcontinente latinoamericano, estaremos en buena marcha, en buen camino para dirigirnos a un tipo de educación distinta a la que actualmente priva en el país, a pesar de que se han iniciado cambios. La gratuidad de la educación está totalmente garantizada. La escuela pública es laica, es gratuita y el Estado la ofrece como servicio a todos aquellos que la demandan. Ciertamente hay problemas de infraestructura en miles de escuelas, hay problemas de métodos y planes anticuados en muchos casos, pero nadie en su sano juicio, y no lo hizo usted, por supuesto, podrá pensar que esto se realizó en 21 meses de administración. Son 25 o 30 años los que hemos venido cargando con problemas en la educación mexicana que tienen que resolverse con perseverancia, con creatividad, con toda la intensidad en el compromiso y sobre todo con la adecuada ubicación de las acciones en el tiempo para que no caigamos en contradicciones ni en desperdicios, que de ello está llena la historia de la educación reciente en México. De las escuelas de tiempo completo, me hizo usted la pregunta concreta, más de la mitad tienen ya alimentos calientes. ¿Cuáles son los criterios? Vuelvo a insistir, los criterios aquí y en becas son la necesidad. ¿Y qué es la necesidad? La pobreza, la discapacidad y la educación indígena. Estos tres ingredientes para mí son criterios fundamentales en la distribución del gasto educativo y tenemos que mitigarlos. También, volviendo a Maquiavelo, no se resolverá en seis años, pero aspiramos a dejar establecidas las bases, los procedimientos, las estructuras, los métodos y el modelo educativo suficiente para atender estas carencias. En materia de educación normal, yo soy partidario de las escuelas normales. La prueba es, o el compromiso es, que no va a desaparecer ninguna, como se dio en desapariciones en el pasado, no sé cuándo, más de 10, 15 años, los que sean. Pero las escuelas normales van a recibir todo el apoyo del presidente Peña, porque cree en el normalismo. Y también creemos, sin que esto signifique mengua en esta convicción, en la corresponsabilidad. Se puede ser revolucionario, se puede ser absolutamente lo que se quiera hacer ideológicamente, pero no se puede ser irresponsable. Tiene que haber corresponsabilidad entre el educando, el profesor, el gobierno, los padres de familia, los medios de comunicación, la sociedad, para lograr que el normalismo repunte y vuelva a ser lo que fue durante muchos años del siglo XX, el gran crisol donde se formaron los maestros que hicieron a México. Y finalmente, en Ayotzinapa, obviamente nos consterna y toda la solidaridad de la Secretaría de Educación Pública está en torno a quienes han resultado afectados a los deudos, para ponernos a disposición de ellos en términos absolutamente rasos, sin condiciones. Cuando el senador Corral me decía que debe haber una competencia proactiva, la competencia no es proactiva, la competencia es legal, lo dice el 16 constitucional. Entonces, si yo no tengo discrecionalidad para decir si entro a ayudar ahora o mañana, el tema es local, de acuerdo al acuerdo de 1992, y estoy a las órdenes de la Autoridad Educativa de Guerrero, porque son las instrucciones que me ha dictado el presidente de la República en el ámbito de mi competencia para actuar en este lamentabilísimo suceso, la muerte de un mexicano en luta al país. La muerte de estos mexicanos nos conmueve absolutamente a todos. Yo creo que Ayotzinapa no debe repetirse jamás. Gracias. Para el uso de su derecho de réplica tiene por dos minutos el uso de la palabra del senador Demérez. Muchas gracias, senadora. El Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros desde la izquierda sostenemos, secretario, esas son las diferencias que tenemos que debatir. Por eso este ejercicio republicano, déjeme decirle que no tan acartonado, nos está ayudando para que expongamos de manera clara frente a la nación los pensamientos con contundencia. Se aspira a que el Plan Nacional de Desarrollo sea una consulta nacional de adeveras. No se da así desafortunadamente y tampoco hay un seguimiento estricto del plan. Por eso se les llaman modas sexenales. Lo que usted acaba de decir de sentar las bases, ese es un elemento central para una política que tenga continuidad al margen de quien llegue al gobierno. Eso es necesario y elemental. En el tema de la consulta que se hizo por mandato de la Constitución, en uno de sus transitorios a nivel nacional, cuando nos reunimos nosotros les sugerimos que se sugeriese llevar a cabo a partir de involucrar a las escuelas y luego a las zonas, y luego a los municipios, luego a los estados, y finalmente llegar a un gran foro nacional después de haber pasado por todos esos procesos. Pero bueno, ya está hecho, queremos compartirlo, y por supuesto que si tenemos que hacer alguna aportación, la vamos a hacer con mucho gusto una vez que se nos entregue este documento. La escuela efectivamente no resuelve al 100%, pero es determinante su intervención. Para reorientar las conductas de quienes andan mal, secretario. Te lo digo por mis más de 25 años de docente. Y por último, el tema de la gratuidad es un asunto central. La OCDE nos tiene como uno de los países con más alta deserción escolar. ¿Y cuáles son los elementos que inciden para que un muchacho se vaya de la escuela? Los niveles de pobreza que tienen muchos mexicanos y mexicanas que no les alcanza para comprar los útiles, que no les alcanza para pagar la cuota y que no tienen para la alimentación. Y cuál es la decisión que toman los padres, pues sacar al muchacho de la escuela. Por eso ponemos el ejemplo de Morelos, ojalá y lo revise, para que usted vea que sí se puede garantizarle, sobre todo a los más pobres, que la educación cumpla con ese precepto que usted mencionó, que viene en el tercero constitucional. Que la escuela sea laica, que la escuela sea gratuita, entre otros planteamientos que se hace el tercero constitucional. Muchísimas gracias, secretario. Gracias.